Estarás bailándote conmigo, no conmigo Déjame, te invito a nadie de ti Te voy a hablar sin ti, no te voy a hablar Pero no sé si se va a hablar, no sé si se va a hablar No sé si se va a hablar, no sé si se va a hablar Y así se va a hablar con mis amigos Nunca vi conmigo, pero siempre te digo Pero no sé si se va a hablar, no sé si se va a hablar No sé si se va a hablar, no sé si se va a hablar No sé si se va a hablar, no sé si se va a hablar No sé si se va a hablar, no sé si se va a hablar